Haga uso de la palabra. Radio. Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno, compañeros. Decía Vladimir Ilish Lenin que había décadas en que no pasaba nada y semanas en que pasan décadas. Y hoy estamos viviendo, compañeros, una situación de ascenso de la lucha social. La Ciudad de México, a estas horas, y más a ratito también, cuando estemos participando, cuando nos toque salir a escena, está viendo crecer el descontento de diferentes sectores sociales que ven en las políticas neoliberales no solamente un despojo a sus derechos sociales, a sus conquistas históricas, sino también un atraco a la nación. Y hoy las resistencias se están juntando y en ese contexto es que el Sindicato Mexicano de Electricistas está en la recta final de la solución del conflicto. Algunos dicen, es que siempre dice el comité que está en la recta final. La recta final puede tener 100 metros, compañeros. Y en esos 100 últimos metros de un largo recorrido de acciones de lucha, de resistencia, de kilómetros recorridos por nuestro movimiento a lo largo de cuatro años de lucha, podremos encontrar en el último centímetro también obstáculos, resistencias del enemigo a aceptar su derrota, encontrar dificultades como hemos encontrado a lo largo de cuatro largos años de lucha heroica de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Y qué vamos a hacer, compañeros, cuando encontremos una nueva resistencia del enemigo o un nuevo obstáculo a superar? Les pregunto, ¿qué vamos a hacer? Hacer lo que hemos venido haciendo en los últimos años, levantar la frente y seguir adelante como lo hemos hecho después de que se nos despojó en forma arbitraria de la victoria jurídica por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, nosotros podemos decir con mucha firmeza que el sindicato no se doblega tan fácilmente como quisiera el gobierno federal, como quisiera el PRI, como quisiera el PAN. Y todas esas organizaciones y partidos políticos que han venido queriendo extinguir a un sindicato histórico. No lo van a poder hacer, no lo pudieron hacer ni hoy ni mañana, compañeros. No lo van a poder hacer. Porque aquí estamos nosotros para defender los colores rojo y negros de nuestra organización, el glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas que tienen ustedes a sus mejores guardianes. Y viene al caso, compañeros, porque ustedes saben que recibimos del gobierno federal un proyecto de convenio para finiquitar lo que ya tenemos acordado con ellos en cuanto a la jubilación de alrededor de 1.400 compañeros que alcanzan ese derecho. Y nos ofrecieron, y viene al caso también en este foro, una forma de fondeo de la jubilación para estos compañeros que el sindicato rechazó tajantemente por acuerdo de la Comisión de Trabajo y por acuerdo del Pleno del Comité Central. ¿Cómo se interpreta esto, compañeros? Pues que estamos encontrando en el camino un nuevo obstáculo. Y eso no significa que haya retroceso en la lucha de la organización. Significa la necesidad de dar un salto hacia adelante para vencer esa resistencia del gobierno federal y encontrar una forma satisfactoria de fondeo para nuestros compañeros que se jubilan con la garantía del pago vitalicio de su jubilación. Ese es el interés fundamental. Para aquellos que ven en los obstáculos una cosa infranqueable, una cosa que no se puede salvar, nosotros les decimos que sí se puede, compañeros. Pero la condición del poder o del querer poder tiene que ver con una convicción de lucha, con una convicción de que somos capaces de hacer las cosas. Y si no fuera así, no hubiera hoy en las calles de la Ciudad de México, especialmente el día de hoy, miles y miles y miles de trabajadores luchando en contra de estas reformas neoliberales y luchando por la solución a sus conflictos. Nos vamos a encontrar en la calle hoy con compañeros maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que están dando un ejemplo al pueblo de México de cómo defender el patrimonio de la educación pública que no fue una concesión de los poderosos o de los capitales extranjeros sino que fue una conquista histórica del pueblo de México. Y unos días más tardes, el sábado próximo, vamos a confluir con otros movimientos sociales para conjugar la lucha reivindicativa de movimientos de resistencia como el nuestro que lucha por el trabajo, por la contratación colectiva, con la libertad sindical, con otros movimientos que también están abanderando, como nosotros mismos, la lucha en defensa de la industria eléctrica nacionalizada, la lucha por la defensa del petróleo. Y entonces nos vamos juntando unos y otros para defender el patrimonio nacional, para defender nuestros derechos sociales. Y nosotros advertimos que en los cuatro años de lucha de resistencia nunca habíamos encontrado, como ahora, condiciones políticas tan favorables para avanzar en la solución definitiva de nuestro conflicto. El mayor tramo de nuestra lucha la tuvimos que hacer prácticamente solos, compañeros. En los peores momentos estuvimos solos, solamente acompañados de nuestra memoria histórica, de nuestro sacrificio como trabajadores en resistencia y de algunas organizaciones solidarias, nacionales e internacionales que respaldaron nuestra lucha. Pero no había la cantidad de gente que hoy podemos ver en las calles protestando contra el mal gobierno. Y hoy tenemos que respaldar esa movilización. Ya se desató la campaña de criminalización en contra del Magisterio Democrático. ¿Y qué están diciendo los medios de comunicación? ¿Qué dice Milenio, compañeros? ¿Qué dijo Milenio de los Esmeitas? ¿Qué dijo Televisa? ¿Qué dijo TV Azteca? Y la misma receta ahora aplicada en contra de los maestros democráticos. Enseñaron con nosotros una estrategia mediática de linchamiento para aislar la lucha del mexicano electricistas del pueblo de México y particularmente de los usuarios del servicio de la energía eléctrica. Hoy los usuarios de la energía están respaldando al sindicato y lo vamos a ver en unas horas. Porque hoy la alianza entre el ESME y los usuarios nos hace ser invencibles, compañeros. Es una alianza estratégica que tenemos que seguir trabajando cotidianamente con las estructuras territoriales que tenemos. Todo apunta, compañeros, a que por estas fechas de aquí en una primera fase al primero de septiembre y enseguida del primero de septiembre al quince de septiembre estemos viendo confluir una gran cantidad de movimientos ciudadanos, de movimientos sociales de resistencia y también de movimientos políticos caminando juntos en la defensa de la nación. Por eso es que nosotros debemos de situar la negociación, compañeros. Y ser muy claros en decir que el golpe que nos dio la Suprema Corte de Justicia cuando nos arrebató el triunfo jurídico revocando la sentencia del tribunal colegiado que nos daba el derecho al patrón sustituto nos hizo tener que viajar a otro país a una instancia internacional para denunciar al Estado mexicano y a la Suprema Corte de Justicia de ese atraco vil que hizo en contra del mexicano electricista. La sentencia de la Corte dice que avala el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del 30 de agosto del 2010 que da por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo y que da por terminado el contrato colectivo de trabajo. Hoy nuestro contrato está en litigio pero en una instancia internacional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y eso debe quedarnos muy claro porque prácticamente la vía jurídica en el país está cancelada aún con la existencia de la demanda 1267 que sí nos sirve como paraguas para resguardar la legalidad de nuestro sindicato y de nuestra dirección pero que aún saliendo a favor compañeros sería inaplicable teniendo por encima la sentencia del máximo tribunal la Suprema Corte de Justicia de la Nación de ahí que entonces la negociación compañeros el solo hecho de que en esas condiciones jurídicas estemos negociando el solo hecho de la negociación es un logro del movimiento de la lucha del sindicato mexicano de electricistas díganme compañeros si no es así y el que estemos logrando que la jubilación para los compañeros que tienen este derecho con antigüedad de 23 años a la fecha de la publicación del decreto de extinción apegada a nuestro contrato colectivo de trabajo contrato colectivo que para la Suprema Corte de Justicia y el aparato del Poder Judicial de la Federación no existe es también un logro del sindicato mexicano de electricistas dicen 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 en los medios de comunicación es que esas son jubilaciones de carácter político si si porque políticamente abrimos la mesa de negociación para avanzar compañeros porque si fuera un problema de aplicación contractual no tendríamos que andar negociando simplemente diríamos que se aplique el contrato pero ya vimos como el sistema jurídico en nuestro país constituye un verdadero obstáculo un verdadero monstruo en contra de los intereses de los trabajadores por eso es que nosotros debemos saber valorar el esfuerzo que ha hecho nuestro compañero secretario general Martín Esparza al ir avanzando en esta situación adversa logrando aspectos que no serían de aplicación contractual y que eso compañeros es muy meritorio de él y de todos los compañeros activos y jubilados que somos parte de la resistencia heroica de nuestro querido y glorioso sindicato mexicano electricistas vamos hacia adelante compañeros vamos a rato a la marcha vamos a demostrar fuerza vamos a demostrar que tenemos cohesión vamos a demostrar que estamos unidos y vamos a demostrar que vamos a triunfar que vive el sindicato mexicano electricista que vive el sindicato mexicano electricista denme una S denme una M denme una E que dice no se oye más fuerte un chingo de veces es B es B es B es B es B es B hasta la victoria compañeros triunfaremos sindicato mexicano de electricistas